El Soberano Junior, nació en el año 1993, en México. Debutó como luchador en el año 2007. Ha tenido como nombre este luchador, el nieto del Soberano, y, el Soberano Junior. Es nieto de, Soberano. Y es hijo de, Euforia. Luchó en México. Fue Mexican National Welterweight Champion. Ganándolo en el año 2017. ¡Gracias!